Acceso Sin Límites es de N.J. Productor Nosotros como Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente hemos venido a acompañar a estas comunidades que han soportado por 30 años a ENDIS que produzca dinero y en detrimento de la salud de ellos. En ese sentido nosotros estamos depositando esta querella con constitución en actor civil y estamos pidiendo tres años de prisión para los ejecutivos de ENDIS. Se está pidiendo también indemnización para cada una de las personas afectadas pero sobre todo se está solicitando una planta de tratamiento urgente y hasta tanto se haga esa planta de tratamiento ENDIS tiene que parar sus operaciones. ¿Por qué? Porque no puede seguir operando sin planta de tratamiento donde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dice que los desechos tóxicos, los desechos tóxicos peligrosos no lo está manejando, lo está tirando en un vertedero conforme a otros desechos. Y eso va al río Canca que ya Basilio dijo que se conecta con otros ríos y llega hasta el mar. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hacen eso urgentemente va a seguir muriendo personas y eso no lo podemos permitir. Si hay que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces estas comunidades están dispuestas a trascender frontera con este caso. Yo vivo ahí en Endi Agroindustrial. Tengo 24 años que vivo ahí y he estado siendo contaminado y hemos visto morir cientos de gente de cáncer, de pulmón, de cáncer en diferentes partes, en diferentes órganos. Y además de eso, hemos visto, hemos visto mucha gente que no podemos recibir ni visita en la casa nuestra. Porque cuando se nubla Endi tiene 56 naves que recogen todas las aguas y eso viene en bajada y eso hace hasta, bueno, ha derrumbado puentes, dos puentes ha derrumbado. Las aguas que quedan por ahí, pero con todo ese estierto. Entonces, hemos también hecho de todo en Endi Agroindustrial. Hemos traído al Ministro del Medio Ambiente y al Ministro del Medio Ambiente le ha puesto condición y le ha exigido que tiene que poner una planta de tratamiento y que tiene que controlar las aguas en su entorno que no va a poder lanzar a las calles. Bueno, si te digo, más de 10.000 personas son afectadas porque hay más de 2.000 familias que son afectadas directamente en La Lomita, en Ceba de Madera, en Canca de la Reina, en todas esas zonas. No, 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 porque lanzan ese estierto a un arroyo que se llama Tom Viejo y de ese arroyo va al río Canca y de río Canca va al río Licea y de río Licea va al río Vélez y de río Vélez va a Camus y de Camus llega entonces hasta el Bajo Yuna, Samaná. Así es que esta contaminación es genocida. Esto es un crimen de lesa humanidad que nosotros vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, hasta la Corte Internacional de Defensa al Medio Ambiente. Las empresas deben de ser honorables. Las que no lo son, tenemos que obligarlas a que lo sean, porque son más de 30 años soportando contaminación. No es posible que personas hayan tenido que dejar sus hogares para mudarse de su hogar porque no aguantan. Por recomendaciones de los médicos, hay personas que han tenido que irse y otras que están en ese proceso para poder mejorar su salud, porque no tiene solución esto. Pero claro que sí. Nosotros empezamos la lucha que esto va a tener que terminar positivamente por el bien de la comunidad, porque ya nosotros no podemos seguir soportando tanta injusticia y tanta contaminación en la comunidad de ceba de madera. En el agroindustrial se ha pasado de la raya. Esa es la cruda realidad para los municipios de allá, que ya no soportamos. Mi esposa y yo teníamos un comedor ahí en las proximidades. Y por causa, esa fue una de las razones principales de nosotros tener que quitar ese negocio. Porque por la mosca, la gente, nosotros hacíamos muy buena comida, pero la gente con el mosquero y el mal olor, la gente se nos fue yendo. Y al final de cuentas tuvimos que quitar el negocio. Yudí Valdés y Nicolás Grullón, NJ Productor, acceso sin límites, la mejor vía de estar comunicados.